Ojo, mañan de jehuita, pisa y marangatúa Ojo, mañan de jehuita, pisa y marangatúa Ojo, mañan de jehuita Ojo, mañan de jehuita, pisa y marangatúa 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 Allí el lingo y ña ña, el destino me marca Voy a tener a jamán, debe a oreje hui Ande familia, mi mija, ente donde hay juzgar A un fumere que llaman, tiene un mande hui A un pebare a escribir, recuerdo una pura gente Tobe esta gente hoy te venderé con llamando a na